Cámara 1, cámara 2 y audio grabando, así que oficialmente volvemos al canal secundario. Vamos a sincronizar. Ahí está. Además en la mesa nos espera un producto bastante interesante, una cámara inteligente de Xiaomi. La C200 que graba en 1080p, tiene visión nocturna, tiene traqueo de humanos, bueno, tiene traqueo de personas a través de inteligencia artificial. También algo muy interesante, si querés monitorear a tu bebé o incluso a tu mascota, tiene un micrófono y un parlante para que te pueda escuchar. Es medio loco estar en laburo y estarle hablando a tu mascota, pero se puede hacer. Pero faltó algo interesante acá, es una cámara 360 grados que como ya te dije tiene un traqueo inteligente o en todo caso desde la aplicación vos lo podés mover de forma manual. Y si ya te empezó a interesar y te preguntás dónde la puedo conseguir y quiero ver también su precio, podés conseguirla en shipping.ar y con este código tenés un lindo descuento, así que aprovechalo. Algo que me faltó comentar recién que aparece en la parte delantera también es que es compatible con Google Home y Alexa, así que es súper completa por su precio. Tené en cuenta que en el exterior cuesta alrededor de 35 dólares y a ver, veamos acá. En shipping podés conseguirla a 30 mil pesos en 3 cuotas sin interés, pero recordá que con este código tenés un lindo descuento, así que aprovechalo. Y me parece interesante, ¿por qué? Mientras voy abriendo la caja, les cuento. Me mudé, que seguramente si me seguís en mis redes sociales ya sabés que me mudé hace un tiempito. Y esta cámara me parece un buen método de seguridad, o sea, al menos para intentar minimizar todo lo posible. Por eso los chicos de shipping saben que me mudé y me enviaron esto, me dijeron, che, probala, de última si te gusta, después comprarás un par más para poner una en cada habitación. Pero la idea de esta cámara es colocarlo inicialmente en el living comedor, me viene genial. A ver, vamos a sacar esto con cuidado por acá, acá tenemos la camarita y en la caja no viene nada más. Acá tenemos la cámara, a ver, es liviana pero a la vez se siente robusta, bastante bien. Está fabricada en plástico, por supuesto, pero hay que darle un puntazo al acabado, que por supuesto una cámara no la vas a estar tocando. Pero tiene un acabado mate, tipo de silicona, que le queda muy bien. Y en la parte inferior tenemos cuatro gomitas antideslizantes, en caso de que lo quieras colocar de esta forma en la superficie, no se mueve ni a palos. Y a ver, dejemos esto del lado izquierdo, lo dejar así, porque queda mejor estéticamente. No, mejor lo dejamos así. Y vamos con esta bolsita que acá estimo que trae manual de usuario, garantía, cable y no mucho más. A ver, ah sí, ya te cuento qué es esto. Por acá tenemos un cable, a ver, la conexión es micro USB. Bueno, es micro USB, por lo menos trae el cable, porque podría ser peor que no trajera, ya que como verán, no trae fuente, sino que solo trae el cable y la fuente la tendrás que colocar vos. Ya vamos a ver de cuánto tiene que ser mínimo, ya sea de 5, 10 watts, 15 para que funcione bien. Y acá tenemos un cable de USB a micro USB. Sacamos el elástico y a ver, poco más de 2 metros, unos 2 metros y medio, así que está bastante bien. Sí me gustaría tener una opción de esta cámara con pilas incluidas recargables, tipo con batería integrada. Así vos la colocás, cada una semana la cargas y ya está. El tema de la conexión, si lo querés poner en el techo o en alguna parte donde sea difícil de llegar, es que tenés que hacer una conexión específica de luz para eso, si es que no querés que un cable micro USB suba y baje toda la pared. Y ahora con la mesa llena tengo que tener mucho cuidado para no tirar nada. Por acá tenemos garantía y manual de usuario que me lo voy a tener que leer. Y por último, del lado derecho, tenemos esto para colocar en la pared. Esto en realidad es ya sea para colocar en la pared de esta forma o si no en el techo dado vuelta. Todavía no lo voy a abrir para que no se pierdan los tornillos, pero hay que tener cuidado con esto porque es plástico. Lo bueno es que según entiendo el diseño 3D está subido para imprimirlo en una impresora en caso de que sin querer lo rompas o se extravíe o algo por el estilo. Acá con un powerbank y muchos cables voy a darle potencia, vamos a ver si enciende, con 5 watts. Es lo básico, porque después tengo otra salida de 10 watts, pero la idea es probar la base de 5, a ver si enciende. A ver, ahí está. Ok, ahí prendió. El LED de estado está en color amarillo. Está girando, es decir que está funcionando. Ok, está esperando que lo conecte al celular, así que vamos a probarlo. Sí, ya te escuché, ahora voy a escarar la aplicación. Escuchen esto, llevo por lo menos 3 minutos así. Bueno, vamos a configurarlo rápido porque me está cansando. Vamos a agregar un par de cositas. Vamos acá, añadimos dispositivos en la aplicación Mi Home, que por las dudas acá está. Esta es la aplicación. En algunas partes se puede llamar Xiaomi Home, pero bueno, acá se llama Mi Home. Así que vamos acá, añadimos dispositivos, ajustes. Hay que dejar los permisos, dispositivos cercanos, permitimos y ya estamos. A ver ahora, ahí está, cámara de video, seguridad del hogar, cámara de video. Siguiente, mientras la aplicación está en uso. Me pide escanear el código QR, que no lo veo por acá. Acá está, acá lo encontré en la página 44. Restablecimiento del dispositivo. Vamos a formatear la C200 para configurarla. De momento, mientras ordeno, te voy contando que podés almacenar los datos de tres formas diferentes. Con una micro CD, hasta 256 GB. En la nube, que la membresía cuesta 5 dólares al mes, lo cual me parece algo excesivo. Y si no, la otra, mediante un NAS. Viendo y considerando que una micro CD de 100... Viendo y considerando que una micro CD de 128 GB cuesta unos 15 dólares y una de 256 unos 20, 25. Prefiero pagar una micro SD en vez de pagar la nube. Esa es la... Bueno, esa es la aposta. Ok, ahí coloqué Wi-Fi. Conectamos al dispositivo. Y esperamos. Sí, ya lo sé. Como me encantaría mutearlo, te juro. Lo bueno es que ya sabemos que funciona este parlante que lo tiene en la parte de atrás. Así que si te querés comunicar con algún integrante de la familia o con tu mascota, te va a escuchar perfectamente. Y hablando de gastos, como les dije, puede ser molesto tener un micro USB bajando de la pared en caso de que lo quieras poner en el techo. En caso de que lo quieras poner en el techo o algo por el estilo. Entonces tal vez te podés gastar en una Powerbank de 20.000 mAh. Ves cuánto rinde la cámara encendida 24 horas. Y si es cada una semana o 10 días que tenés que cargarlo, me parece una buena inversión. Y te ahorrás, por lo menos, de tener cables colgando y que queden feos en tu lugar. Estoy buscando algún switch para apagar este parlante porque puede ser muy molesto. Mientras hablo me tiro un par de errores diciendo que tengo que acercar un poquito más el dispositivo a la cámara. De nuevo, coloque el teléfono más cerca al dispositivo y vuelve a intentar. Más cerca imposible, están pegados. Y aparte esto no se hace por NFC o Bluetooth, ya sea a través de Wi-Fi. Tal vez no tiene una muy buena antena y no está llegando, pero acá tiene antenas de Wi-Fi al 100%. No, incorrecto, no puedo. Lo que tal vez pueda hacer es ir hacia atrás. Vamos a salir. Voy a desconectar. Ahora, espera vos para la conexión. Vamos a conectarlo de nuevo. Ahí va a empezar a rotar, funcionar de nuevo. Restablecimiento del dispositivo. Y vamos a ver. Colocamos. Ok, vamos a intentar conectarlo. A ver, a ver. Ya Google me está robando todos mis datos. Me está mirando la cara. Hola, hola, hola. El error era de mi parte porque recién esto lo salté sin leer. Así que vamos acá. Vamos a Wi-Fi que es una temporal de la cámara. Nos conectamos. Establecido conexión. No tiene internet. Y ahora sí, establecer Wi-Fi. Bueno, ya lo hicimos. Vamos hacia atrás. Y se va a conectar ahora perfectamente. Genial, ahora sí. Escanear el QR según estuve viendo. Este es el QR que está en la parte inferior. A ver, ahí estamos. Bien, está conectando. Se va a callar. Por fin, se va a callar. Perfecto, ya conectó. Y ahora vamos a crear una nueva sala. Esto le vamos a poner sala de estar. Aceptamos. Y después, como les dije, a medida que vaya agregando cámaras, se van a dividir por diferentes dormitorios. Pero también si tenés varios departamentos o casas en el que tal vez compartas la misma conexión o la misma cuenta con la casa de tus viejos, vas a poder dividirlo por casas. Yo, como soy pobre, me basta y me sobra con tener una camarita para mi único lugar. Lo que te comentaba recién. Invita a los miembros de la familia para su utilización conjunta. Es decir, si yo comparto esto con mi hermano, con mi viejo, ellos, a pesar de que yo me vaya de viaje, pueden ver en la cámara y de esta forma decirme, che, Iván, paso esto, sonó esto, veo que el gato se está comiendo al perro en vez del perro al gato, es medio raro esto. Y bueno, no hace falta compartir la casa. De momento no lo vamos a compartir. Ahí está, cargamos al 100% y ya estamos. A ver, acepto. Y ahora va a empezar a cargar bien. Ahí está, ahí ya está funcionando. Yo la puedo mover. Tiene un pequeño delay, pero es común. A ver, vamos a subirla. Esa, buenísima. Acá te sale aparte la banda de internet que estás utilizando. 100 kilobytes por segundo aproximadamente. Ya vamos a ver cómo, si yo le pongo, a ver, en automático. 1080p, Full HD por supuesto. Hola. 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 Es buenísimo, se escucha en el celu. La podemos apagar. Vamos a ponerla en horizontal. Y si yo quiero girar hacia abajo, ¿se puede acá? ¿Hay algún mando o algo así? Ajá. A ver. Acá tengo el mando. Tengo el joystick. Puedo ir moviendo. Acá me veo, a ver. Hasta que llegue acá. Ahí está. Subo. Y acá estoy, muchachos. Hola. Tiene un pequeño delay, pero es genial. Buenísimo. Vamos hacia atrás. A ver qué más se puede hacer. Si quiero grabar. Vamos a grabar. Hola, hola. Esta es una prueba. No sé en dónde está grabando, pero me gustaría saberlo. Acá tenemos un videito grabado. A ver. Sé en dónde está grabando, pero me gustaría saberlo. Perfecto. Graba inclusive con audio y también se puede reproducir después en diferentes velocidades. Ahí está. Nos callamos un poquito y acá tenemos la camarita. Está bueno porque te van apareciendo todas las cámaras. Ok. Esto mismo quería. La configuración. Ajustes de cámara. Tenemos una luz de estado. Ahí se apaga. Como pueden ver, esa es la luz de estado. Reproducir los videos solo cuando se establezca una conexión Wi-Fi. No. Hay que hacerlo en todo momento. Rotación de gestos. Configuraciones del modo suspensión. Bueno, el modo suspensión estaría bastante bien si lo utilizamos. No a corriente continua, sino que lo utilizamos directamente con un cargador portátil. Ajustes de pantalla. A ver. Bien. Indicación de fecha y hora. Rotar la imagen. Estaría bueno rotarla o girarla si lo ponemos en el techo. Así que esta opción es crucial si lo pones en el techo. Si no, va a quedar todo al revés. Ajustes de la visión nocturna. Bueno, esto tengo que probarlo que en su review, que en el canal principal se lo voy a traer. Calibración de la cámara. Del cardán solucionará el problema de los pequeños desplazamientos del ángulo del cardán causado. No, no hace falta porque este lugar no es donde se va a quedar la cámara acá, así que no pasa nada. Rastreo de personas. A ver. Realizo un seguimiento. Vamos a hacerlo. Establecido correctamente. Quiero probarlo. Yo les voy a dejar esto acá. A ver. Yo me voy a mover. Y si me muevo más rápido. A ver. Me voy para acá. Pero puede estar tan arriba. Pará. ¿Y si bajo un cachito? ¿Y si bajo? ¿Qué pasó ahí? ¿No me ve? O pará. ¿Esto tiene zoom? Sí, tiene zoom. Con razón. Voy a correr. ¡Ay, corro! ¡Ay, corro! Corrí. Me perdió. Hola. Ahí está. Vuelve para acá. Vení. Vení, vení. Gira. Eso. Eso. Lo malo de esto es que te sentís como que perdés toda la privacidad. Súper invasivo. Pero está muy bueno. Bueno, entonces acá estamos. Hola. Hoy estamos en un nuevo vlog. Lo bueno es que sin el modo se mueve la cámara. Listo. Cámara de vlog. Ya la tenemos. Tenemos una cámara de seguridad. Bueno, me gustó mucho. Aparte, como les dije recién, tenemos la indicación exacta de la fecha ahora. Así que nos viene genial ante algún suceso que espero que no suceda. Pero bueno, lamentablemente todo puede pasar. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Esto no lo tomes para nada como un review porque no tengo pruebas. O sea, me está gustando esta onda. Me gustaría saber cuánto dura un powerbank de 10.000 mAh hora con la cámara siempre conectada. Un powerbank de 20.000. Y después ir sacando cuentas. Pero la mejor opción para mí al menos es poner una o dos cámaras en puntos estratégicos. Junto a sensores de proximidad. Y comprar uno de los aparatitos que te avisan mediante un mensaje, mediante wifi. Te avisan perfectamente cuando sucede algo raro. Esto ya no es tan efectivo cuando tenés mascotas. Pero hay que saber convivir con esas cosas. Así que yo de momento con una cámara la voy a probar. Después si funciona y veo que la verdad me sirve. Voy a ampliar mi casa con más cámaras, más sensores. Pero intentando evitar la alarma tradicional monitoreada. Que te quieren cobrar una fortuna de plata. Y con un 50% de instalación del presupuesto. Y después con un mantenimiento básico de micro SD. O incluso pagar solo la nube 5 dólares al mes. Ya estás ahorrando el 80% de lo que te suelen cobrar. Esto como digo no es para todos. Porque hay gente que prefiere más lo básico. Pero yo tuve malas experiencias con diferentes alarmas. Bueno diferentes. Con una alarma en concreto. Así que prefiero directamente acudir a estas cosas. Y manejarme por mi cuenta. Ahora sí sin más que decir. Como te dije si querés la tuya. Que mirá te lo voy a mostrar. Si querés la tuya. Alguna de estas si que te siga. Y te esté invadiendo tu privacidad. Podés conseguirla en shipping.ar. Y con este código tenés un lindo descuento. Así que aprovechalo. Ahora sí sin más que decir. Espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.